blanca o el color que ustedes quieran que ustedes prefieran va a ser la mas larga luego la siguiente que la hoja no toque el agua recuerda esta un poco mas pequeñita vamos a hacer un pequeño cambio la mas grande esto no me gusta la mas grande la vamos a poner una roca luego la mediana va a quedar la roja y la mas pequeñita va a quedar la blanca hasta abajo luego necesitamos el relleno lo que estoy utilizando ahorita se llama golden roll se la vamos a poner aqui de manera que hubo un cambio total total en el arreglo le pueden arreglar algo mas por ejemplo aqui tenemos tres rosas la grande la mediana y la mas pequeña y aqui le pueden poner un clavel aqui tengo el clavel miren entonces que quede mas o menos en este tamaño en este espacio este es un mollo que tal vez esta muy abajo vamos a poner un poquito mas para arriba vamos a poner un poquito mas para arriba bueno ajustamos aqui queda mucho mejor esta regla es muy sencilla solamente que hay que cuidar la estetica se siente que se me da miedo que ahi esta un poco mejor y estos ramos se utilizan para centros de mesa de quinceañera, de boda cuando el presupuesto no es muy alto la gente pues no quiere o no puede gastar mucho pueden utilizar algo asi bueno espero que les guste muchisimas gracias suscríbase aprendan a hacer estos arreglos ganen dinero haciendo lo que a ustedes les gusta comiencen su propio negocio y estamos aqui para ayudarlos en lo que necesiten muchisimas gracias estamos en contacto gracias